con broche de oro y entonces pues como charly nos dejó un plato riquísimo a base de garbanzos que son mis favoritos me acompañan a verlo vámonos vámonos pero es para acá no muchachos ya llegamos aquí a la cocina de solteros y otra vez sigo si a poco mira no seas malagradecido porque te traje y te estoy dando una feria esta parte de este rebas no manches a todos tú también cristian porque la neta la otra vez me sentí muy solito muchachos entonces el día de hoy para darle el levantón al programa y sobre todo a usted señora que está en casa y usted es mi consentida por eso viene otra vez a mi cocina le voy a hacer una ensaladita de como sabe que es el tabule saben que es el tabule muchachos si no saben lo que es bueno ahorita lo vamos a preparar con un garbanzo nada más le voy a decir que esto que vamos a cocinar es súper nutritivo y es como si se comiera media vaca sí sí arriba sí arriba entonces le voy a dar los ingredientes a la voz de ya ahí está para el tabule necesitamos lentejas cocidas que son una delicia y eso alimenta muchísimo garbanzos muchachos garbanzo cocido también un poquito de sal cebolla morada hierbabuena perejil jitomate jugo de limón aceite de oliva y queso feta yo le voy a poner el queso feta muchachos pero usted le puede poner queso panel el quesito que más le guste entonces queso canasta sí pero como que se deshace no cristian digo tú este costa más no como te vas tu chaparrito oigan bueno ya tenemos por aquí mi querido ribas bonsai tenemos ya nuestro que es sabes que es esto no 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 estos son garbanzos muchachos los garbanzos ya sabe que los dejan agua usted ya sabe cómo hacerlo señora entonces esto lo vamos a pasar a un bowl ahí están nuestros garbanzos ok esto súper sencillo nada más es poner todos los ingredientes bien cortaditos a como usted le guste tenemos un poquito de jitomate muchachos les gusta el jitomate y el tomate les gusta también no saben ni que a ver con la diferencia entre tomate y tomate cristian el pelirrojo luego pelirrojo no manches pelirrojo vamos a revolver por aquí yo les recomiendo que de una vez le vaya poniendo un poquito de sal de grano desde el principio este es el estilo cristiano así es el estilo porque luego el cristiano es de los que le avienta lo que viene siendo y no es así vamos a ponerle un poquito de cilantro cilantro como cilantro chale pues si no son tacos hijo vamos a ponerle lo que viene siendo pero fíjese el estilo o sea no nada más es aventar las cosas por aventarlas cristian qué pasó te es con esos zapatos es mi rey vamos a poner un poquito de chillona morada les gusta morada si te gusta morada blanca porque si te gusta blanca le llamo a la maritza porque la maritza tiene un puesto aunque usted no lo crea allá en la central de abastos y planetas que nos deja más barato todo lo que viene siendo la fruta y lo que viene siendo vamos a ponerle un poquito de queso feta pero usted le podría poner quesito que queso les gusta aparte del canasta si el canasta no queda no pues queso oaxaca pues si no son sincronizadas mi rey queso oaxaca como es el queso oaxaca aquí la bolota no qué pasó este quesito panela así está sabroso este que es muchachos y ahora sí les abrimas oye pero no es hierba de la buena es hierba buena y vamos a ponerle aquí en el machillón o no chile les gusta muchachos un toquemón de chile nada más este es el este es el que les hoy no viene mao con sin cebolla si es cierto qué ricos están trabajando solo los muchachos porque no hacemos un programa no les da te me los llevo de mi equipo la armamos o qué archi cómo le pondríamos el programa ahora le un poquito de limón para hacer esta vinagreta y un poquito de aceite de oliva ese lo puede poner directo o lo podemos revolver a las de acá sabe que cuando se sienta mal señora y esté muy llena cuando tenga la panza como el ribas por ejemplo pero de que se sienta mal no de panzón de que se sienta mal tómese un caballito de esos como de tequila pero póngale aceite de oliva y tantito limón como éste y le va a cortar todo y le va a saber súper rico es más le voy a dar un trabito y así le vas a echar está bien sabroso muchachos ya no quiero probar y esto no te iba a dar hijo oye y esto ya se lo ponemos a las de acá muchachos ya le pusimos tantita sal le podemos poner un poquito más de pimientita y éste lo puede acompañar con unas tostaditas o con unas sí con unas tostaditas o con unas pásale este mi cristian a que le dé las tres a ver si es cierto porque ya andas muy anabel últimamente te he pasado y el otro día me dice atrás de cámaras está crudo no puedo probar cuando antes se comían hasta los cubiertos señora dos o tres tenedores ya no tenían ni palitos mi rey a ver échale póntale mi cristian tú comes sano neta sí y por qué te ríes mi rey no eres de pura garnacha como el río no no hay que comer sano muchachos a ver qué tal está sí qué tal está muchachos se les antoja arribas quieres a ver lo voy a probar por ti mi ribas oye pueden poner a tostar unas unas tortillas normal así al al mero mero ah sí comadre ah mmm ¿tienes otro? un platillo ahí te habla ahí está bien rico pásale Maricha pásale Me dice, ¿qué pasó con la comida? Pásale, me acaba de lavar los dientes. Estás hasta el chimuelo, mi rey. ¡Órale, bucles! No hacemos nada. ¿Del bucles? ¿Del bucles? ¿Cómo quiere decirse el bailarín del programa, muchachos? ¡Órale, mijares! ¡Huele! ¿Hora qué? ¡Chin, ya no alcancé otra! ¡No manches! Oye, pero yo nada más contraté tres del staff y hace... ¡Jugaron todos! ¡Órale, mi bucles! ¡Al niño! ¡No manches, a ver! Nada más porque no estamos en programa. A ver, abre la buchaca, mi rey. ¡Huele, mijares! Ese, mijares, me cae bien. A ese sí le voy a poner doble queso. ¡Gracias, amigo! No, Maritza, me estás tirando la sección, no manches. Gracias. ¿De qué, amigo? ¿Quién más va a querer? ¡Venga, chiquita! ¡Venga, ya con eso! Oye, está bueno esto. ¡Ya nos vamos, familia! ¡Fuera, que fuerte! ¡Ya con eso! ¡Ya chistote, carlitos! ¡Adiós! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.